Si hablamos del verano, hablamos de dos de las frutas que más éxito tienen en nuestros supermercados y fuera de ellos. Hoy en el espacio sobre alimentación saludable de los supermercados con Zoom, hablamos del melocotón y de la nectarina. Junto con el melón y la sandía, el melocotón y la nectarina son dos de las frutas favoritas del verano. Son de la familia de las rosáceas, son aromáticas y muy refrescantes, pero ahora vamos a ver qué diferencias y similitudes tienen. Lo primero que nos llama la atención es la piel, que es diferente. La del melocotón es aterciopelada y la de la nectarina es lisa y brillante. Tienen tamaño parecido, pero quizás los melocotones suelen ser un poco más grandes y su color varía desde el amarillo hasta el rojo. Las nectarinas, en cambio, tienen un color más intenso por fuera, más rojizo. El melocotón se recolecta normalmente entre mayo y septiembre, según variedades, aunque hay algunas más tempranas, que se empiezan a recoger en abril, y otras más tardías, que alargan su cultivo hasta el mes de octubre. Es muy diurético, ya que el 87% de su composición es agua, y también es saciante porque es una fuente natural de fibras, además de tener poca caloría. Pasamos ahora a la nectarina, que es un cruce del melocotón con la ciruela y que es otra fruta perfecta para el verano, ya que los carotenos que contienen, que preparan nuestra piel para el sol, son los responsables del color rojizo de la fruta. Al igual que el melocotón, también aporta fibra y vitamina C, y es una buena opción para consumir durante los meses de calor, ya que también tiene pocas calorías, como el melocotón. Todas las nectarinas se caracterizan por un sabor dulce y un poco ácido, aunque se clasifican en dos grupos, con pulpa blanca y con pulpa amarilla o anaranjada. En cuanto a sus propiedades, pues la vitamina C, que contribuye la absorción de hierro y disminuye cansancio y fatiga. La nectarina es rica en fibra, facilita el tránsito intestinal, mejora la digestión y ayuda a combatir el estreñimiento. Son muchas las ventajas desde el punto de vista intestinal. Es baja en calorías y ayuda a la hidratación, ya que el 80% de su peso es agua. Si tenemos dudas de cómo escoger la nectarina correcta, ahora los especialistas de los supermercados Consum nos dan un consejo. Para comprar nectarinas, yo siempre aconsejo a mis clientes que elijan las de piel lisa y brillante, que sean firmes, pero un poco flexibles al tacto. La nectarina es una fruta muy delicada, por lo que hay que elegir bien. Si están demasiado duras, puede que no hayan madurado lo suficiente o que su pulpa no sea muy fubosa. Además, debemos tener en cuenta que el contenido de azúcar de las nectarinas no aumenta una vez han sido recolectadas, por lo que es importante escogerlas maduras y aromáticas. Ya por último, como ocurre en la época de verano, si no los vamos a consumir en pocos días, se recomienda guardarlos en la nevera. En cambio, si los vamos a tomar enseguida, los sacamos unas horas antes de la nevera para que se atemperen y los colocamos en un frutero. Ya saben, elijan por su sabor, por su acidez, por el tipo de carne, sea como fuere, melocotron y nectarina les van a ofrecer todas las vitaminas disponibles. Espero que les haya parecido interesante. Adiós.